no cambiamos el chat del juego están hablando hola alguien hablo yo yo hola como los dueños del pabellón esto lo ganamos y hay gente no no tengo materias acá ahí tiene lanza de misiles oh que poro tiene solo estratos no 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 si todos los días a las 6 de la tarde no 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 provis ahora que tengo una trampa ahí dentro de acá esa tranquilidad Don no duma me llegan a volar la cabeza por curarte y hay uno que se metió acá Aca, aca, tenemos que ir aca Aca, aca, aca Eso no tiene vida, ese cupido Le dio un fracaso a ese cupido Bien, bien Vamos, no tiene nada Vamos Aca, aca Aca, aca, aca Dale, sigan, 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 se esta curando Cuidado Cuidado Trampa, trampa, trampa Aca 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 Buenisima Vamos Y que lo digo solo, lo matemos con trampa Dale, dale Yo tengo otro trampa Yo tengo 4 Dain Yo tengo 3 Dain Aca 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 Hay un video, hay un video en que eramos Hubo el punto Aca 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 No, no me puedo llevarlo de ahí Aca No, no me puedo llevarlo de ahí Aca, llevando mi escudo por ahí Hay un video en que eramos Como Como era Ah, éramos 4 Contra 1 Estamos jugando con gente de compu Aca, 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 aca 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 Ahí hay uno por abajo Si, si, ahí hay uno Son 2 eh Son 3, son 3 ahí Son 3 Uhhh, tiene que funcionar la pared Uhhh, guarda que hay Frank No ¿Les vamos? Si, vamole, vamole Cubrite Ivan, que el del frente tiene Frank Espere, lo mato trampa, lo mato trampa Muerto Ay boludo, está por matar trampa Igual quedan este Quede uno, queda uno, queda uno Quedan dos, quedan dos Quedan dos, quedan dos Ah, dos, 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 dos A trampa, a trampa, a trampa Bajemos uno y al último a trampa No, dos a trampa Si, matemos uno y al último a trampa Si, si al último a trampa Si, si al último a trampa Vale Lo vi, lo vi, lo vi Están en ese eh Espere, espere, no lo mates, no lo mates, no lo mates No lo mates Te tiro con un cohete y lo matas Dale, dale Están en ese, mira Espere, te tiro con un cohete, te llevo con un cohete Te llevo con un cohete Tiene bazooka Oye Llevame vos Llevame vos Llevame vos No sé si dicen Ahí Si Matemos a ese y el compañero A trampa A trampa Si, ya Matemos a uno y el compañero a trampa Vale Vale Una, está conmigo, está conmigo, está conmigo Acá está, acá está, mira Vení, vení Acá está conmigo, está conmigo Bueno, pero ten cuidado con matárselo a uno Bueno, esta con trampa Y también quiere uno Este con trampa Quiere uno, quiere uno, a trampa A trampa Bien, bien, bien Mira, es que me gana el espalda, man Lo vi Creo que está por acá No No, no lo mate No lo mate, no lo mate Acá está, acá está, acá está Traten de encerrarlo No No Te lo tuve Que heal se suicidó Te lo tuve Te lo tuve Te lo tuve Te lo tuve Pantó un chiste, Iván Ehhh No sé No sé Bueno, no, no voy a preparar prenda Bueno, la próxima Que bueno para tu puta Te lo tuve Te lo tuve Te lo tuve Te lo tuve